La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada logró que los 12 integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas aceptaran los hechos acusados, por lo que se sometieron a un procedimiento especial abreviado mediante el que se les condenó apenas entre seis y ocho años y medio de prisión, sin la necesidad de realizar un juicio. La organización se había establecido en Río Claro de Golfito, donde el 11 de octubre de 2016 se consiguió la detención de todos sus miembros gracias a una serie de allanamientos. Desde ese momento los imputados permanecieron en prisión preventiva. Según un comunicado, la banda se regía bajo el liderazgo de los hermanos Vázquez y se dedicaron al tráfico de marihuana y cocaína entre enero y octubre de 2016. La banda